Gracias a todos vosotros, a mis alumnos, todos los que están en el escenario, por la ilusión, por las ganas de compartir y por hacer que esta fiesta cada año se lleva a cabo. Y a todos vosotros que nos acompañasteis esta tarde y que nos disteis esos aplausos que tanto molan. Y seguramente que se me queda además a Ismael, que está de pincha y arriba metidín. Muchas gracias, si tampoco lo podríamos haber hecho y nada más, que nos tenemos que ir gritando, que muchísimas gracias, que seguimos bailando, que hay que seguir moviendo el esqueleto, no pararnos y al seguir trabajando para el año que viene, ofreceros más y mejor. Gracias.